¡Suscríbete al canal! 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 Hace unos días estuve acá con Quiretras limpiando Y no sé si miraron el video que subí en el otro canal, en el blog Y vean el oso Es increíble como destruye este oso Vean Le dio vuelta casi, yo sabía que esto era temporal Lo destapó Lo bueno es que no cortó los cables Voy a tratar de arreglarlo Y ver si aguanto una semana más Vean como Como lo ha hecho A veces cuando veo haciendo sus desastres Me dan ganas la verdad De pegarle unos flomazos Pero me contengo Así que lo que vamos a hacer Vamos a arreglarlo Apenas es mediodía Descansar y meterlo por la noche o por la tarde A lo mejor los podemos encontrar Porque sé que Estuvimos cerca de ellos hoy Por las huellas que hallamos Pero lastimosamente no los encontramos No me ha sentido Según anda un oso bien agresivo acá Anda enfermo Y según ataca No sé si será cierto Ese que estaba acá Se ve que Está bastante pequeño De hecho se escucha ya El ruido que lleva Voy a ver Voy a ver si lo puedo ver Ya no lo mire Pero cuando es temporada No se miren esto Tiene maíz todavía Anoche estuvo un puerco bastante grande acá Así que hoy día Me acompaña el viejo Uori Vamos a Acaba de tirar maíz al comedero El viejo va a cubrir un puesto Yo voy a cubrir otro Así que voy a ir al estén ahorita Son como a las 7 y media A ver si podemos mirar algo Voy a ir al estén ahorita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vampale caperna Teste 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 No sé si le pegué, la verdad. Ya me había sentido tres veces. Ahorita me voy a bajar y me voy a ver. Son casi las 11, vean el viejo. ¿Viejo? Sí, viejo. ¿Qué miró? Puros mapaches, viejo. Llevo el machete por si nos toca abrir el breto. Nunca salió. Todo esto alrededor está limpio. Pero él había salido tres veces por allá. Y hasta adentro lo tiré. No. No sé si fue por acá. No lo he hecho. No fui por acá porque por acá estaba parado. No lo he hecho. Tengo que buscar donde estaba parado. y a ver si encontramos sangre creo que aquí fue no, eso está viejo ya hay que tener cuidado que hay un montón de esquinas oh, aquí estaba parado aquí está el reparón aquí fue oh, hay sangre aquí, mire, ve mire, acá tuvo que salir ahorita la vereda aquí hay, vio, aquí hay sangre mire, ve acá hay más está bien feo aquí es que como está feo acá mmm, viejo aquí está, ve es tremendo animal juela, viejo ahí está, cerquita, viejo a ver, la lámpara por aquí está, ve detrás de este palo por aquí está, ve acérquese mire, ve ahí está el bulto, ve ahí está, ve jue mírame para sacar ese animal, viejo juela, qué estanque es ese, me qué alugroso qué estanque es eso creo que ya está muerto, sí peligroso a veces los tenemos muertos y los voy a sacar a uno jue el animal, viejo mire, ve y para sacar este animal, viejo este animal, viejo no va a abrigar la espalda juela, viejo mire qué qué tremendas pelotas tiene aquí le salió, vio porque no se lo tiré acá se lo tiré al cuello aquí le salió, creo viejo, este animal pesa más de 200 libras 250 sí ¿a que sí? mira, ve juelamente mira, ve lastimosamente no vamos a poder grabar ahorita que lo saquemos porque, señores este animal creo que si lo saco solo yo me va me va a dañar la espalda la verdad de hecho ya lo traigo lastimada este es un muerto la verdad el animal está bastante grande aparte tenemos que ir haciendo una brecha para allá hombre si, ni lo puedo yo solo está lejos, viejo y la moto no la traje y además aquí la moto no puede entrar no sé cuántas libras le calculan a usted pero de que está grande está grande así que vamos a mostrárselo ya cuando lo tengamos afuera porque como les digo está bastante pesado bueno señores yo, el viejo Buri lo encamino un buen pedazo solo me respeto el viejo así que lo vamos a hacer cazador pronto ya que es este agarrido la verdad hay mucho zancudo les quería mostrar un poquito la cantidad de grasa que tiene este puerco yo creo que si no estoy mal tiene como una pulgada no sé si va a enfocar bien la cámara porque es de noche esto es lo mejor la verdad esta es toda esta grasa vean nosotros prácticamente eso lo botamos ya que nosotros solo sacamos la que es la pura carne y esta grasa la mayoría se va a ir en el cuero porque estos puercos el pelo lo tienen bien bien metido hasta adentro pero lo que voy a tratar de hacer es a la hora de sacar el pellejo de tratar de dejarle la grasa lo más posible que pueda normalmente estos puercos grandes suelen oler feo y bien flacos pero en este caso este andaba solo no andaba en manada por eso la carne de este animal va a salir bastante buena así que le voy a sacar las tripas no les voy a mostrar eso porque ya saben que YouTube restringe los videos y vamos a continuar ahí con la cocina vamos a ver si el viejo Boris inventa una receta estilo a chapín por ahí así que gracias una vez más por seguir en este canal y vamos a continuar con la cocina vinagre yo pensé que la señora Alejandra me traía una botellita en México para la otra para la otra bueno estamos acá con el viejo Boris vamos a terminar bueno no va a terminar el video porque después de hoy tenemos que esperar 24 horas más o menos para terminar el video porque tenemos aquí un desmadre ahorita les voy a mostrar cómo voy a estar preparando esta carne de puerco ya la tenemos acá en hielo de hecho ya unos amigos se llevaron una parte y ahorita voy a a terminar de repartir eso solo me voy a quedar a lo mejor con una pierna y una costilla ¿vejo una pierna? si viejo esa carne está muy buena alguien me pidió las pisuñas las tengo ahí esto vamos a ponerlo ahí viejo como cuántas libras cree que tiene púlsula 15 no más viejo ¿será? si viejo es que estaba grande mire ve mire la carne denle vuelta la grasa que tiene viejo esto se lo vamos a quitar un poco ¿no? si yo creo que si para chicharrón así está bueno eso oh si wow de la manera que quiero preparar esto es como una carne en vinagrada más o menos estilo salvadoreño lo único que no usábamos era este chile guajillo yo voy a usar dos chiles guajillos voy a usar un poquito de orégano también voy a usar un poquito de pimienta eso es al gusto obviamente pues la sal no puede faltar también vamos a poner achiote molido que eso le va a dar un colorcito bastante bien obviamente no puede faltar el ajo y se me olvidó el comino pensé que era comino pero no cebolla morada o roja ahora vamos a ponerle un poquito de vinagre de manzana yo hubiera traído vinagre blanco pero el viejo dice que este es el mejor viejo esto lo trajo de México su esposa si y sabe a que huele como a chicha esto es un poquito nada más para licuarlo así que ahorita regreso voy a licuar esto adentro y se los muestro bueno esto fue rápido vamos a poner esto acá esto no lo voy a colar obviamente porque lo voy a hacer asado o frito aún no sé obviamente esto ya le va a quitar un poquito a los salvadoreños pero esto le da un sabor bastante bueno también ahí así que ahora vamos a pasar la carne por este marinado es el viejo Borio uy que rico huele viejo aparte yo después lo que voy a hacer ya cuando esté la carne bueno se la voy a ir echando ya vamos a poner la cebolla vamos a ponerle cilantro a eso así miren vamos a hacer una sola mezcla a modo que esa carne que les acabamos de mostrar va a agarrar un sabor como no se imaginan tal vez no me ve el dueño espérenme así sin lavar porque lo voy a lavar mamá si ve el video no lo vas a querer cobrar no se crean estamos en familia acá si la vamos a tirar la parrilla que quede un poquito grande así mero hago ruesecitos así como van bueno vean ya tenemos acá la carne como les repito lo voy a hacer como nosotros lo preparábamos en nuestro país voy a ponerle antes de pasarlo ahí voy a ponerle pues obviamente la mostaza no puedo cocinar sin mostaza así que si quieren ahí probar esta receta o igual quieren criticarme por la mostaza pues ya eso es criterio de ustedes pero yo sé que muchos cocinan con mostaza después de que han visto estos videos y no solo yo cocino con mostaza hay muchos canales bastante grandes que usan este tipo de condimento así que déjenme un comentario ahí cuántos han empezado a cocinar con mostaza después de que me han visto a mí esto si yo lo he hecho a la parrilla con un poquito de mostaza y sal esto va a salir buenísimo pero a mí se me antojó una carnita envinagrada a la parrilla con unos frijolitos licuados uff unas tortillitas hechas a mano tostaditas ahí así comíamos nosotros allá de esa manera acompañábamos el platito un olor a vinagre a pimienta a cebolla a cilantro como no tienen idea la verdad esto cuando lo voy a meter a la refri esto yo lo voy a tapar con aluminio para que todo el sabor se quede solo en la carne ahí está vamos a esperar ahí unas 24 horas y mañana van a ver cómo va a quedar al final como pudieron ver ya preparé la carne acá está la dejamos no un día dos días en vinagrada ya todo el sabor del vinagre de todos los ingredientes que le puse ya se integró acá y de esa manera también se suavizó más la carne uff qué rico huele y ya estamos haciendo brazo obviamente pero vamos a hacer unos frijolitos licuados obviamente estos frijoles son de la tienda pero o sea estamos en uso no podemos pedir más en cambio en nuestros países nosotros mismos cultivamos los frijoles y se cocillan después se licuaban que era bastante orgánico en cambio acá se atrae varios condimentos qué huele a vinagre vean esto señores qué delicia el colorcito que voy agarrando uff no saben el dolor que despide esta carne viejo ¿qué va agarrar usted? ¿y esto de la comida? si acá ando en dieta vio wow vean eso así quedó la carne de puerco muy suave la verdad suavecita ¿qué le siente el sabor al vinagre? ajá amigo muy bueno la verdad ahora vamos a acabar el video acá exactamente donde este viejo tiene que que coronarse este es uno de los lugares mejores para cazar vean desde acá ellos van escarbando vean esto y el comedero está hasta allá así que espero les haya gustado este video y si quieren ir a ver el canal del viejo Bori como cocino algo de lo que yo le regale acá abajo en la descripción de este video les voy a dejar el enlace de su canal y así mismo muchísimas gracias una vez más a cada uno de ustedes por ser parte de este canal así que muchísimas gracias una vez más y nos vemos en la próxima chau